Todo el mundo está bailando, no solamente en el zambódromo, no solamente en donde pasan, donde desfilan todas estas escuelas, sino en la calle, en la playa. O sea, hay música en todos lados. Nueva York es increíble, es una experiencia inigualable. El cambio de la ciudad constantemente, ver a tanta gente aparte pasar, tantas influencias, no viviría en ninguna otra ciudad que no fuera Nueva York. Ahora que tengo un restaurante de comida peruana, siempre estoy regresando un poco para ver las tendencias que todavía tiene Perú. Así que me encanta regresar a Perú y voy como dos o tres veces al año. He tenido la suerte de trabajar con Jean Paul en mis inicios de modelo y siempre me ha encantado la perspectiva que él tiene, o sea, toda la creatividad que realmente él desarrolla en torno a su marca, que es un poco lo no convencional. Siempre me ha encantado la fragancia de Jean Paul Gaultier. Primero que me encanta cómo huele, realmente huele delicioso, súper fresco, pero también me encanta cómo viene este perfume, que es básicamente el torso de un hombre. No sé si es que es un poco que yo también, como siempre estoy con el torso desnudo. Es todo lo que tu cuerpo necesita y más. Tenemos un poco esa similitud entre Jean Paul Gaultier y yo. Voy muchísimo arriba porque me encanta, me encanta la playa, me encanta la gente y me encanta que puedes comprar agua de coco en todas las esquinas. He estado en el carnaval en diferentes momentos y estar cerca del desfile es una cosa impresionante porque puedes ver estas producciones magníficas, estos carros, esta gente vestida al frente tuyo, ¿sabes? La verdad es que la experiencia es increíble. Las producciones en las que he estado en Jean Paul Gaultier, todas me han deleitado de alguna manera. Me imagino que vamos a tener un espacio preferencial en el desfile y estoy seguro que va a ser una experiencia muy, muy gratificante.